Hola amigos, hoy les traigo un breve tutorial sobre cómo extraer o copiar los subtítulos de los videos que aparecen en YouTube. Por el momento este tipo de procedimiento funciona, pero si cambia después, eventualmente lo voy a actualizar. En esta ocasión voy a utilizar el navegador de Mozilla Firefox para navegar a YouTube, seleccionar un video y enseñarles cómo se pueden copiar o extraer los subtítulos que aparecen ahí. Adicionalmente les voy a mostrar cómo los videos que se les pueden generar subtítulos. Si están en inglés también se les pueden generar subtítulos en español, lo cual es muy útil. Para que ustedes los puedan editar en Word o en cualquier otro tipo de programa de su preferencia, porque los subtítulos autogenerados muchas veces contienen errores de gramática. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a abrir Mozilla Firefox, nos vamos a YouTube. Vamos a hacer un ejemplo por ahorita, digamos, de cualquier video. Vamos a buscar uno que tenga subtítulos, por ejemplo este, lo estamos abriendo aquí. Y le quité el audio para que no distraiga durante la grabación, como pueden ver aquí, en esta parte. Voy a irme al lado derecho, inferior del video, y aparece el botón de subtítulos. Lo activo de este modo y empiezan a aparecer, son subtítulos autogenerados o incluidos en este video. Si regreso a la sección inferior, derecha, aparece también el botón de configuración de video. Y si nos vamos a la sección de subtítulos, que son autogenerados en este ejemplo, le hacemos clic y nos vamos a la sección de auto traducir. Y seleccionamos aquí el idioma que queremos. Por ejemplo, español, lo busco de la lista, lo selecciono. Y automáticamente verán que los subtítulos en el video han cambiado de inglés a español. Esto es muy útil, porque está traduciendo por ustedes. Y ya nada más ustedes hacen la parte final, que es pulir, corrigiendo errores de gramática u ortografía, o lo que sea. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo se extraen estos subtítulos? Pues bien, se hacen del siguiente modo. Bajamos un poco aquí en esta parte del video, y cualquier área blanca, menos encima del video, ni ningún vínculo. Hacemos un clic derecho en cualquier área blanca. Nos va a aparecer este pequeño menú, y le hacemos un clic, donde dice inspeccionar elemento. Nos va a aparecer esta división de pantalla. Y unos tabuladores de este lado, que empiezan con el que dice inspector, luego consola, debugger, está editor y todo eso. Muy bien, vamos a hacer clic en donde dice network, que es el que tiene dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y nos empieza a popular una lista de archivos que aparecen acá, pero ninguno de estos nos interesa. Vamos a buscar uno que se llama timed text, que no aparece en este momento. Y para hacerlo aparecer, nos vamos a regresar a la sección del botón de subtítulos, lo desactivamos, un momento, y luego lo volvemos a activar. Y regresamos a nuestra lista inferior aquí abajo, y ya nos aparece timed text, aquí lo seleccionamos, dice timed text, como pueden ver acá. Ya seleccionado, le hacemos un clic derecho, y del menú, nos bajamos y hacemos un clic donde dice abrir en una nueva ventana. Nos va a aparecer esta ventana. Presionamos la tecla alt en nuestro teclado, nos vamos al menú de archivo, y le ponemos guardar como, y le dejamos el nombre por defecto, que dice timed text. Lo guardamos, por ejemplo, aquí en el escritorio, y le hacemos guardar. Minimizamos el navegador, localizamos el archivo que descargamos, le hacemos un clic derecho, y seleccionamos la opción de abrir con texto, o nota de textos, o notepad. Y podemos ver aquí todos los subtítulos ya traducidos, pero con caracteres que no nos hacen falta, en todo lo tenemos que limpiar. Vamos a seleccionarlo todo. Seleccionamos todo, vamos a editar, seleccionar todo. Otra vez a editar, copiar. Seleccionamos, cerramos esto, nos regresamos al escritorio, y hacemos un clic derecho, y vamos a crear un nuevo archivo de Microsoft Excel. Es importante usar Microsoft Excel. Hacemos doble clic, seleccionamos la primera celda, y pegamos todo el texto que teníamos en el notepad. Ahora nos vamos a la herramienta que dice buscar, seleccionar, y escogemos la opción que dice reemplazar. Nos aseguramos que estemos trabajando en la pestaña que dice reemplazar. En la sección de buscar, ingresamos una flecha izquierda, un asterisco, una flecha derecha. En el campo de abajo solamente ingresamos un espacio con nuestra tecla de espacio en nuestro teclado, y le hacemos clic, y nos dice reemplazar todos. Se finalizó la búsqueda, y cerramos esto. Ahora, seleccionamos la primera línea, nos dio un espacio extra arriba, por lo que tuvo que remover. Seleccionamos la primera línea de texto, y luego seleccionamos todo, acá. Vamos a decir copiar, y minimizamos esto. Creamos un archivo nuevo de Word, y ahora sí le damos un nombre al archivo. Lo vamos a llamar subtítulos limpios. Hacemos doble clic, se inicia Word, y pegamos todo el texto que copiamos de Excel. Y esto es muy útil amigos, porque en esta parte, hacemos la edición final nosotros mismos, que es corregir la ortografía gramática, o los errores de traducción que el autogenerador de subtítulos pudo haber creado en YouTube. Bueno amigos, pues espero que este video les haya sido útil, que hayan aprendido algo, y que les pueda funcionar en sus proyectos futuros. Si les gustó, denle un pulgarcito arriba, suscríbanse a mi canal, y cualquier sugerencia o comentario, son bienvenidos. Que tengan buen día. Chao.